La marcaron se parcer, la marcaron se parcer Con el suyo en las de Chile, y en la de Chile Y en la de Chile, y en la de Chile Pero a mí me lo sentí, y en la de Chile Pero a mí me lo sentí, y en la de Chile